¡Hola! Bienvenidos. En este video les voy a enseñar cómo hacer arcoiris en el programa de PowerPoint. Ahorita que los arcoiris son como muy significativos en este tiempo de cuarentena y nos da esperanza de que todo va a salir bien. Vamos a iniciar entonces y vamos a iniciar con este arcoiris. Para hacer un arcoiris nos vamos a ir a insertar y vamos a buscar a formas. En formas básicas hay una forma que se llama arco. Vamos a darle un clic y voy a dar un clic para que se me cargue mi forma. Este arco no lo necesitamos así. Si pueden ver los arcos de los arcoiris son un poquito más delgaditos. Entonces para esto vamos a modificar un poco sus medidas. Vamos a dar un clic aquí en formato de forma. Voy a cerrar acá. En tal caso no les apareciera. Tienen que darle un clic aquí en formato de forma. Si tienen otra versión les va a parecer distinto. Creo que les va a aparecer aquí arriba. Pero son las mismas funciones solo que en diferente lugar. Bueno, vamos a dar un clic en este icono que nos dice tamaño y propiedades. Aquí vamos a modificar el ancho y el alto. En este ejemplo vamos a hacer el alto de 8 centímetros y el ancho 6.8 centímetros. Doy un enter y ya tengo aquí mi primer arco. Voy a copiarlo dándole control C y control V y a este le vamos a cambiar las medidas. En alto le vamos a dar 6.82 y en ancho le vamos a dar 5.91. Estas medidas pues yo me las inventé. Así me gustó a mí como quedó. Ustedes pueden ponerle más de ancho, menos de ancho, más de alto. Como quieran ponerlo al final. Y pues bueno, la idea acá es de ir experimentando qué tipo de arcoíris nos gusta. Algunos nos gustan pues más altos, más anchos, más redondos. Pues esta es la base a la que les estoy enseñando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que los voy a seleccionar. Y necesito que queden bien centrados. Entonces me voy a organizar y aquí voy a darle un clic en alinear. Voy a darle alinear verticalmente y ya están centrados. Entonces ya elegí formato de forma. Voy a buscar acá donde estén como dos círculos que se interconectan y se llama combinar formas. Voy a dar un clic y vamos a darle clic a la última opción que es restar. Y como pueden ver ya está el primer arco de mi arcoíris. Por lo general los arcoíris tienen 5, 6 o 4 arcos. De ahí no pasa. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer 6 arcos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Como ya les dije, control C y control V para pegar. O podemos presionar la tecla control y vemos que a nuestro mouse se le agrega un más. Es que podemos sacar copias. 1, 2, 3, 4. Vamos a sacar estas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la forma. Ahora la vamos a hacer más pequeña porque es el segundo arco. Y vamos a presionar en nuestro teclado la tecla de Shift. Esto hace que hagamos nuestra forma más pequeña y que no se ponga ni muy alta ni muy ancha, sino mantenga las proporciones. Y voy a dar en la esquina cuando el cursor se ponga con dos flechitas contrarias. Ya podemos hacerlo más pequeño. Y vamos a hacerlo acá. A ver, acá me quedó muy pequeñito. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y lo voy a subir. Ahora vamos con el siguiente y vamos a hacerlo más pequeño. Y lo vamos a ir poniendo. Cuidando siempre que abajo quede en línea recta. Vamos a darle otro arco. Este es más pequeñito. Lo voy a centrar. Y ahí lo podemos dejar o podemos hacer el último arco que es mucho más pequeñito que va por acá. Vamos a hacer un zoom. Y pues lo hice muy pequeñito. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a subirlo. Aquí está. Ahora, para ver que estén rectos, los vamos a ir a ver. Y vamos a dar clic en guías y vamos a dar guías. Y aquí está mi guía. La voy a bajar. Y aquí me va a indicar cuáles son los arcos que no están alineados. Vamos a subir este. Vamos a subir el tercero. Vamos a subir el cuarto. Y vamos a subir el quinto. Ahora sí ya están alineados. Vamos a seleccionarlos para poder centrarlos. Vamos a seleccionarlos y nos vamos a ir en organizar. Vamos a dar clic en alinear y vamos a dar verticalmente. Y ahí está. Ahora, vamos. Para quitar nuestras guías, vamos nuevamente en clic en ver. Aquí creo que no les va a aparecer. Pero vamos a dar en guías y vamos a dar un clic y se van a quitar. Ahora, vamos a hacer acá. Vamos a darle color. Para darle color, vamos a utilizar la herramienta de cuentagotas. La herramienta de cuentagotas nos sirve para poder copiar el color de una imagen. También, para esto sirve tener paletas de colores. Vamos a dar un clic aquí y vamos a darle relleno sólido. Y bueno, todo esto va en el panel de formato de forma. Vamos a dar un clic aquí en relleno de color. Y vamos a darle clic en más colores. Aquí se nos abre esta ventanita. Y vamos a usar esta herramienta que está en forma de gotero. Se llama cuentagotas. ¿Qué es lo que hace? Si le doy un clic, me pone... Bueno, me carga ya la herramienta y hace como un zoom por donde yo lo pase. Y si le doy un clic, me copia el color. Vamos a pasar por acá. Si pueden ver, va cambiando los colores. Es como una lupa. Vamos a dar al primer color un clic y ya se me cargó acá. Acá está el color. Si yo le doy un clic y lo arrastro a mi paleta de colores, se añade y le doy un OK. Entonces, cada vez que abra mi programa, esa va a ser mi paleta de colores personalizada. Voy a darle un clic al segundo. Bueno, al segundo no, porque va el texto. Vamos a darle un clic al tercero. Y nuevamente con nuestro cuentagotas, vamos a darle al color café. OK. Vamos a seleccionar el otro arco. Vamos con nuestro cuentagotas. Y ahora el color amarillo. Y vamos a ver por último. Voy a seleccionar. Y nuevamente con el cuentagotas, voy a darle en color rosadito para hacer un contraste. Y OK. Ahora voy a seleccionarlos. Y en relleno, abajo, hay algo que se llama líneas. Vamos a darle sin líneas y ya está. Este de color azul lo vamos a quitar porque es donde va a ir el texto. Y ahora vamos a agregar el texto. Nos vamos donde dice insertar. Y vamos a buscar cuadro de texto. Ya tenemos aquí cargada la herramienta. Damos un clic y vamos a escribir lo mismo. Feliz día para todos. Vamos a bajarle porque está muy grande el tamaño. Vamos a dejarlo en un 10. Vamos a ver acá. Y vamos a elegir el tipo de letra. Vamos a elegir este. Y vamos a dejarlo en un 9. Ahora lo que necesitamos es que esta letra, bueno, este texto se ponga en curva. Y para esto vamos a formato de forma. Y vamos a buscar acá donde está una A y dice efectos de texto. Voy a darle un clic y me aparecen varios textos. El que, en varios efectos. El que necesitamos es el de transformar. Y aquí está el primero que es arco hacia arriba. Vamos a dar un clic y ya está. No cerco tanto, pero ahorita lo vamos a ver. Si nos damos cuenta del lado izquierdo hay como un cuadro chiquito amarillo. Y esto si lo damos un clic y arrastramos, vemos que se forma un ovalado. Vamos a necesitar que sea como un círculo para que tenga la forma de nuestro arco iris. Vamos entonces a arrastrar hacia abajo. Y vamos a presionar otra vez. Y bueno, vamos a darle hasta abajo hasta que se haga como un círculo. Ahora vamos a darle un poquito acá de ancho. Y ya más o menos está nuestro círculo. Ahora podemos girar nuestro texto. Y vamos a ponerlo acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar un poquito más de ancho. Vamos a ver cómo va nuestro círculo. Como un ovalado está. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver. Vamos a reducir un poco de este lado. Vamos a mover nuestro texto. Y aquí está. Si damos un clic en el icono... Bueno, en este como cuadrito amarillo. Damos cuenta que se hizo como un círculo perfecto. Ahí está. Ya tenemos nuestro texto. Feliz día para todos. ¿Qué nos hace falta? Bueno, las estrellitas para no dejar este espacio en blanco. Nos vamos a insertar. Y vamos a buscar formas. Y ya está abajo. Están las estrellitas. Vamos a elegirla. Vamos a elegirla. Voy a dar un clic y shift para que me salga con las medidas proporcionales. Y vamos a relleno negro. Que ese es el ejemplo. Y sin línea. Y sin línea. Vamos a control C, control V. Y acá está. Bueno, le puse solo una. Y aquí está nuestro primer arco iris. Vamos a ver cómo hacemos el segundo. ¿Cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer este que está acá, que es muy diferente. Y vamos a pegarlo acá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que voy a copiar este que ya tengo acá, que tiene todos sus arcos. Y vamos a... Aquí lo tengo agrupado. Voy a darle clic derecho. Desagrupar. Entonces, acá lo que hice es un efecto. Voy a darle un zoom. Si pueden ver, tiene diferentes colores en el arco. Para esto nos vamos a ir a Internet. Y nos vamos a ir a Pinterest. Les voy a dejar en historias un link donde pueden encontrar el tablero de formas. Y aquí están todas. Bueno, yo le digo formas de texturas o de fondos. Y podemos elegir el que querramos. Por ejemplo, ¿cuál quieren que elijamos? Vamos a elegir este primero. Y vamos a... Bueno, este no. Vamos a buscar uno similar que guardé. Bueno, vamos a ver este. Vamos a dar un clic derecho. Guardar imagen como. Y la vamos a guardar en nuestro escritorio. Vamos a poner ejemplo uno. Y vamos a buscar otro. ¿Qué les parece este que tenemos acá? Vamos a dar clic derecho. Guardar imagen como. Y vamos a dar ejemplo dos. Regresamos a PowerPoint. Y ya tenemos acá nuestro cuadro. Nuestro arcoiris. Vamos a seleccionar los arcos que queremos aplicarle a la imagen. Y nos vamos nuevamente a formato de forma. Ahora ya no vamos a elegir relleno sólido. Sino vamos a elegir relleno con imagen o textura. Voy a darle insertar. Y voy a darle un clic a la última. Voy a darle clic en insertar. Y como pueden ver, la imagen se ha cargado. Podemos modificar un poco. Y acá dice mosaico de imagen. Si le damos un clic se va a hacer más grande. Y lo que podemos hacer es que. Vamos a ver. Este voy a elegir otra. Bueno, este lo vamos a eliminar nuevamente para ver el ejemplo. Y acá podemos dejarlo así o podemos variar un poco la imagen. Porque se recuerdan que es una imagen la que tiene de fondo. Y podemos aquí poner en alineación izquierda. Como pueden ver, cambia. Vamos a ver alineación inferior derecha. Y alineación arriba. Bueno, esta está similar. Vamos a poner centro. Y ahí está. Como pueden ver, así va variando la imagen en cada arco. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer esta línea punteada. Para esto nos vamos a insertar. Nos vamos nuevamente a formas. Y vamos a buscar el que tengo acá, que es arco. Doy un clic y ya la imagen ya se mostró. Aquí está. Y nuevamente, si le damos un clic como cuadrito amarillo, nos termina de dibujar el arco. Vamos a ver acá. Y vamos a ponerlo acá. Necesito que sea un poquito más grande. Voy a subirlo. Otro poquito. Y con las flechitas de mi teclado lo voy bajando. Ahora, vamos a ver. Primero vamos a cambiar el color. Voy en línea. Voy a más colores. Y voy a usar el cuenta gotas nuevamente para tomar una muestra del color de la misma imagen. Vamos a hacer que sea de este color. Vamos a darle clic en OK y ya se cargó. Ahora, vamos a trabajar en relleno no, sino en línea. Vamos a elegir el ancho. Vamos a dar un tres puntos de ancho. Ahí está. Vamos en tipo de guión y vamos a dar el segundo, que es punto redondo. Luego de esto, vemos que ya se formó, pero tiene como cuadritos y lo que necesitamos es que sean puntos. Entonces, vamos a tipo de extremo y vamos a darle un clic en redondo. Y ahí ya está. Podemos variar el punto. Vamos a darle un punto siete. O sea, es demasiado, pero para ver el ejemplo, bueno, se mira bonito. Podemos dejarlo así. Y vamos a moverlo un poquito. Bueno, es que está muy grande, ¿verdad? Vamos a dejarlo en cinco. Ahí está. Vamos a subirlo un poquito. Moverlo. Y aquí está. Así es como podemos hacer nuestro siguiente arcoiris. Vamos a seleccionarlo todo. Clic derecho. Y agrupar. Aquí está el siguiente. Ahora vamos a ver qué otro vamos a hacer. ¿Cuál de estos quieren que hagamos? Que es más o menos similar. Bueno, vamos a hacer este. Y vamos a ver. Siempre dejemos uno que sea como nuestra base, que es este. Y a partir de esta plantilla, pues ya podemos empezar a crear diferentes formas. Vamos a ver. Voy a darle un clic. Clic derecho. Y desagrupar. Tenía agrupado. Voy a darle un clic al primero. Y me voy a ponerle un relleno con imagen. Me carga la imagen que tenía anteriormente. Voy a darle insertar porque la quiero cambiar. Y ahora voy a ponerle la de puntitos. Vamos a darle. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo una. Vamos a dar clic en insertar. Vamos a darle mosaico. Y aquí podemos cambiar un poquito la escala X y Y. Si queremos que la imagen se mire en el porcentaje de 50 o de 100. Le quiero darle 100 en X. Y le doy 100 en Y. Y como pueden ver, ya están un poquito más grandes los puntitos o la imagen. Lo que vamos a hacer es que la vamos a cambiar. Porque ahí no se mira muy bien. Le vamos a poner un color sólido. Pero vamos a elegir este color. Y ahora sí, vamos a relleno de imagen. Y vamos a dejar este. El de acá podemos dejarlo así. Y el de aquí podemos eliminarlo. Y podemos saber copiar. Bueno, no. Vamos a dar clic derecho. Desagrupar. Y vamos a darle un clic a la línea con puntitos. Y la vamos a copiar y la vamos a poner acá. Necesitamos hacerla pequeña. Entonces vamos a presionar Shift. Y la vamos haciendo pequeñita. Y ya está con nuestras flechas en el teclado. La vamos moviendo. Si el punto está muy grande, se recuerdan, podemos bajarle. Vamos a dejarlo a 3. Y ahí está. Vamos a hacerla un poquito más ancha. Y ahí está. Ahora vamos a cambiar el color. Porque ahora ya no combina el color. Vamos a darle un café. Y aquí vamos a darle como amarillito. Bueno, tenía amarillo, ¿no? Ya no miro. Ah, sí. Bueno, vamos a darle. ¿Qué otro color le damos? ¿Qué combine? Bueno, vamos a darle el color que tiene acá. Que, pues bueno, es negro. Y así es como podemos hacer estos bonitos arcoiris. ¿Cómo podemos utilizar los arcoiris? Pues bueno, los podemos utilizar para nuestro emprendimiento. Ponerle los colores de nuestro logo. Los colores de nuestra marca. Podemos hacer una lámina y regalar a nuestros, pues a nuestros amigos. O a nuestros clientes, a nuestros seguidores. Y vamos a ver acá. Y aquí están los arcoiris. ¿Y cómo los podemos utilizar? Bueno, vamos a dar un Enter acá para una nueva imagen. Y vamos a ver acá. Vamos a seleccionar esta. Todo. Vamos a dar Control-X para cortar. Y Control-V. Y vamos a dejarla aquí en el centro. Ahora lo que vamos a hacer para exportarla. Vamos a insertar. Y vamos a insertar una forma. Un cuadrado. Vamos a hacer que ocupe toda la hoja. Ahí está. Y le vamos a dar de color blanco. Aquí en relleno hay forma blanco. Y en sin contorno. Vamos a darle un clic derecho. Y enviar al fondo. Ahí está. Ahora vamos a dar Control-A para seleccionar todo. Vamos a dar un clic derecho. Y dice guardar imagen. ¿Cómo? Vamos a guardarla en mi escritorio. Y acá la puedo guardar en PNG, JPG, PDF. Guardarla en PNG. Guardar. Y aquí está. Le doy un doble clic. Y ya está nuestra imagen. Lista para compartirla en internet. O si lo queremos para imprimir. Pues bueno. Entonces nos vamos a diseño. Nos vamos a tamaño de diapositiva. Nos vamos a configuración de página. Y se lo quiero regalar a alguien para que lo imprima en una hoja A4. Le doy aceptar. Y le doy escalar. Y vamos a hacer más pequeñito. Y aquí está. Pero nuestra hoja está de forma horizontal. Quiero que mi hoja esté vertical. Pues bueno. Regreso. Configuración de página. Y le doy clic acá. Donde está en diapositivas. Con la flechita hacia arriba. Y le doy aceptar. Le doy a reducir. Y aquí está. Esto es este video. Cuéntenme qué tal les pareció. Aquí están los arcoiris. Que podemos utilizar en nuestras redes sociales. O para imprimir. Y esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.